En 5 horas llega Hera a Japón Anda, la narita quería agarrar Se cayó un juguete O sea, así nomás de la nap Amigos, es hoy, es hoy En 5 horas llega Hera a Japón Estamos muy emocionados, yo sigo arreglando aquí Hoy no voy a cocinar, pedí Uber Eats Les pedí a los niños McDonald's Es domingo, se vale, es domingo de celebrar Que ya llegó el hombre A la casa y van a ver que milagrosamente Mis hijos se van a aliviar O sea, yo creo que ya están aliviados, es más Hera tiene datos, entonces venimos hablando Ahorita está intentando dormirse No sé qué horas son para él, en realidad Creo que es de tarde noche Yo voy a servir la comida, el cuarto de nosotros ya está limpio Ya está perfecto para que llegue él Me falta arreglar el resto de las habitaciones Meterme a bañar, guapearme un poquito Para recibirlo Estos son los pancakes con donuts Y estos Los waffles de donuts No son waffles Son nuggets La calienta Cocida pequeña Ahí se está comiendo Bueno, miren, ya les explico su desayuno Solo que este, amor, te lo voy a servir en otro vasito ¿Ok? En un vaso de Ana y Elsa Porque me equivoqué, amigos Vean el tamaño tremendo que pedí Se lo voy a cambiar mejor de vaso Este aquí es el que les digo que es salado Jamón, queso y huevo Y este es el que son como dos pancakes Y aparte le ponen miel Este es delicioso, amigos Pero también quería algo saladito Y aparte un hash brown para mí Y listo Vean, amigos Así se ve por adentro Y el panecito es súper suave Amigos míos Ya estoy lista La casa al fin ya está lista Me hace falta el cuarto de mi hermano Que llega mañana Que ese sí no le he movido nada Y también me hace falta cambiar a los niños Que los dejé hasta el final Porque ya sabía que si los cambiaba Ahorita se me iban a manchar Y era mi hijo que ya aterrizó Eso fuese como 20 minutos Y bueno, en lo que va por la maleta Se sube al camión y todo eso Probablemente termine llegando como a la una y media Acabo de revisar mi celular Son las 12.33 Y Germa acaba de decir que está aterrizando En lo que pasa por la maleta Sale, agarra el camión Yo creo que va a terminar llegando por acá Como eso de las 2 de la tarde Tenemos buen tiempo Una horita 20 para arreglar a los niños Y esperar que no se manchen Amy se me quedó dormida Ya estamos bien contentos Esperando al hombre Amigos, están desesperados por salir Ya bebecito está O sea, ya me trajo los zapatos Pero toda viajera no me dice Si ya podemos ir por él Pero ya están listos Vean Se logró Casa lista Niños listos Toda la actitud El día está precioso Amigos, se los voy a mostrar Bueno, ya sigue el evento de los perros Bueno, yo asumo que es de perros Estoy casi segura que sí es Al ratito nos damos una vuelta Bueno, esperemos que Jera venga Con un poquito de energía Que es bueno que le pegue el sol Un super tip para combatir el jet lag Amigos, es que te dé el sol Te tiene que dar los rayos del sol Para acostumbrar a tu cuerpo Y que vaya agarrando la onda Cuando es de día Cuando es de noche A donde te acabas de ir Entonces vamos a salir un ratito Si es muy bueno que le pegue el sol a Jera Y la verdad En nuestra experiencia Es muchísimo menos el jet lag Que te da cuando vienes a Japón Que cuando te regresas a México Ufa En México a mí me duró una semana Y de regreso acá Le duró como tres días A ver quién encuentra a papá primero Qué chifla Córrele pues Córrele, córrele Esa es tu ¿Quién es mi amor? Papi Cuidado con papá chicos Los besitos Los besitos del poder Te vas a despeñar ¿Eh? ¿Súper? Sí, yo te venceré Y te puedes parar en mis brazos Pues mi corazón se está saliendo de alegría Y jugar con las cajas Y convertirlas en lo que sea Nunca habíamos visto que la convirtieran en cama Pero está bien Si quieres hoy puedes dormir aquí José Qué gusto Qué gusto Mi niño ¿Qué hay ahí? Uy Me tuve que cambiar amigos Estaba un poco escotada para Japón Y para la vida esa blusa con niños Mejor me puse el cuellito por acá Es que cuando eres mamá de niños así chiquitos Que te tienes que estar agachando Y cargando los yesistas Todo el tiempo con el pendiente De estarte cuidando Ya me la puse para lo que era Quería la primera impresión con el hombre Se logró Y ahora ya me cambié Él también se va a cambiar Por acá andaba tomando paciencia líquida Y salí corriendo Hey, ¿a dónde vas chicas fashion? ¿Y esa bolsa? ¿Pídala? ¿Y esa bolsa? Sí, esa bolsa Fin ¡Ese bolsa! ¡ problème! Esperoaking Deuteronomía ¿Ese bolsa? ¿Pero perdón? ¡Eh, eh, eh oigan pues si tengo buen ojo si era el evento de perros que hacen todos los años si ya se terminó solo que allá no tengo idea porque hay tanta gente igual todas estas tiendas son tienditas para para perritos amigos, no había nada aquí para nosotros, carros y perros la combinación perfecta de bebecitos allá va, véanlo, véanlo wow dice, son las 5 y 18 y ya nos está tocando que estén guardando todo amigos, les digo que aquí cierran las cosas bien temprano, ya llegamos a la parte donde estaba el gentío de gente amigos y parece que están como que esperando para un concierto ya regresamos a casita, hora de los regalos viejos recuerdos también cuando mi papá viajaba y regresaba, siempre llegaba con algún detallito a Emilia Jera le trajo una muñequita Emilia quería una muñeca que le pudiera dar de comer que le pudiera dar de comer Emilia y bebecito carros siempre carros no fallan y yo pedí unos chocolates amigos, maquillada y toda la cosa despertamos el día de hoy ya no alcancé a despedir el video ayer amigos porque básicamente fue Jera sobreviviendo el jet lag e intentando no quedarse dormido por acá estoy arreglando todo lo de Emilia desayunos, lonches, uniforme ya saben y el día de hoy llega mi hermano estoy muy emocionada un poco nerviosa porque todavía tengo bastantes cosas que hacer en su cuarto lo bueno es que llega como hasta las 2 y media a Japón y luego todavía tiene que venir de Narita para acá que es como otra hora y media aproximadamente así que pues tenemos tiempo todavía quiero pasar a comprar un shampoo aromatizantes y todo eso para el cuarto pero lo que más me preocupa es la ropa que tengo que doblar unas montañas de ropa que tengo que ahorita les voy a enseñar estamos muy contentos con Jera aquí en casa está descansando no tengo idea que horas son para su cuerpo ahorita porque ahorita él trae el horario de Detroit y fíjense que por primera vez nunca me había tocado verlo así amigos pero le costó un montón acostumbrarse al horario de Norteamérica normalmente a él le toma 2-3 días y esta vez le duró bastante como una semana mal se iba acostumbrando cuando ya está de regreso y bueno ahora está de regreso le toca acostumbrarse otra vez al horario de acá y es que saben que amigos ayer pasé junto con el bebé y Jera estaba afuera viendo el show con Emilia y empecé a ver los shampoos pero había tantas cosas que quería ver con calma y luego estaba inquieto que dije no, espérame tantito me toca respirar un segundo mejor se lo voy a dejar a Jera en la mañana un ratito nada más o sea está de que 10 minutos caminando de la casa y me voy a ver con calma o sea de esas veces que te paras agarras el shampoo te pones a ver qué tantos insultos tiene que decir de que para cabello que está quemado, fregado o puntas abiertas y todo eso ah bueno no fíjate que este no este me insulta más este lo voy a agarrar así vi unos bálsamos muy bonitos para la boca también que traen color un color súper natural que me encantó y pues me quiero poner ahí a abodear amigos media hora nomás a despejar la mente y ya después me voy a regresar fresca como lechuga a doblar la montaña de ropa vean qué chaf amigos ya mi sartén ya las dio justo el de Dalma también porque Luli, Dalma y yo tenemos este sartén me habían preguntado qué marca era les había dicho que era Fika es una marca coreana están muy bellos pero pues no te duran tantísimo a mí los de crucete acá arriba ¿dónde está? aquí no les puedo decir wow tienen la misma antiadherencia que cuando lo compré que no tienen materiales tóxicos por cierto pero bueno o sea tengo años con ellos tengo como 3 años y siguen teniendo bastante antiadherencia no se me rompe el huevito cuando lo volteo lo que sí es que yo tenía dos de estos sartenes uno más chiquito que es como el del tamaño que les acabo de mostrar y ese sí me súper fregó amigos porque ese sí lo lo cuidé ese lo usaba un montón jera y ya ven que tienen que tener pues cuidados especiales jera utilizaba la temperatura súper alta o se le olvidaba ponerle el aceite y a la nada le estaba saliendo un montón de humo y es muy importante que les pongas aceite antes de usarlos cuando están fríos para que cuando se vayan calentando no se rompa la capa ya cuando empecé a ver que ese sarten chiquito empezó a perderse un tóxico lo agarré para hacer tortillas de harina entonces pues yo no le ponía nada 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 de aceite y ahí se me terminó de fregar pero este acá arriba amigos o sea 3 años tengo y el huevito no se me pega ahorita me voy a ir a la escuela entonces voy a aprovechar a ver ¿qué estás comiendo? el huevo y la tortilla mezclado ¿te gusta? ajá ¿estás emocionada? porque vas a ver a tu tío la vas a aprovechar a tu cuarto voy a ir a mi tío los niños andan desayunando huevito con tortilla ¿qué hora son amigos? 7 de la mañana es muy buena hora yo ya mira la empiezo a cambiar como a las 8 pero hoy no me va a tocar a mí llevarla a la escuela lo cual me relaja bastante me puedo cambiar un poquito más tarde no tengo necesidad de cambiar al huevito para salir ahorita a la calle y eso me relaja bastante la mañana vean Angela me trajo estos chocolates que son de mis chocolates favoritos tienen caramelo y un toque sin de sal me fascinan aparte son muy delgaditos y adentro tienen el caramelo así liquidillo aparte me trajo unos Reese's y unos productos de Sasha Fitness que se los voy a mostrar más adelante porque siguen en Sumale y van a ser días interesantes porque ya a partir de hoy nuestra rutina cambió completamente y no volverá a ser la misma de antes ya Gera inicia trabajando con el mismo horario de Detroit o de México por así decirlo y en realidad va a estar trabajando como de 9 de la noche a 5 de la madrugada una cosa así no sé no me salen las cuentas ustedes cuéntenle ahí 8 horas en la mañana va a descansar y en la tarde mediodía va a estar aquí libre con nosotros entonces probablemente lo vean más en los vlogs y yo cuando él esté trabajando yo voy a editar entonces voy a poderle subir videos muchísimo más seguido porque como no hay hora del amor así como estuvimos estos días pues yo me entretengo ahí editando vamos acoplándonos vamos acoplándonos los vamos a ir actualizando también de cómo vamos con el trámite de la visa de trabajo Gera todavía va a tener que hacer un viaje antes de irnos ya definitivo a Detroit un viaje de reconocimiento que en teoría pudiéramos hacerlo todos pero es demasiado sangoloteo para los niños amigos si fuéramos él y yo pues vámonos todos pero llevamos a los 4 que se acostumbren una semana ya al jet lag bendita tecnología mejor nos hacemos videollamada que él me enseñe las casas que va a ir a ver o departamentos no sé qué vaya a hacer nos hemos informado la verdad primero queremos seleccionar la escuela y a partir de eso empezar a buscar casas alrededor pero bueno les estaremos contando ya que lleguemos ahorita un día a la vez vamos a vivir el presente y no pensar tan a futuro o sea sí pero no oigan me compré unas vitaminas nuevas son estas de gomitas creo que me he vuelto súper fan de las vitaminas de gomitas me motiva a comérmelas créanme que no se me olvida tomármelas porque cuando me dan un antojito en la tarde de algo dulce digo ay me voy a comer mis vitaminas estas son 4 al día normalmente amigos las gomitas o de vitaminas o de colágeno y así tienen sus colores opacos medio feyoyos porque son naturales orgánicos artesanales gluten free lo que tú quieras bueno no sé si sean gluten free por eso son así igual saben bien les voy a enseñar amigos cómo voy quiero que sepan que esto no es nada a como estaba y eso que está medio cañón pero bueno esta es ropa que de plano me voy a tener que deshacer de ella porque da pena regalarla esta de aquí la voy a regalar esta de acá la estoy seccionando específicamente para jikarin y bueno aquí hay ropa revuelta de jere y mía creo que ya terminé con lo de los niños a excepción de unos calcetines solo que me voy a tomar un pequeño break para hacer el desayuno ahorita jera bajó al super por bolsas y por leche amigos por fin terminé qué emoción quise dejar un ratito la ventana abierta para que circule el aire aprovechando que no están pasando los trabajadores por aquí porque si no por aquí me andan paseando les digo que no sé por qué su punto de reunión es donde no hay ventana ahí se sientan pero igual pues se ve cuando están pasando por acá me acabo de dar cuenta que sí tengo jabón y shampoo y todo eso pero quiero ir a comprar dos aromatizantes uno para el baño y otro para acá ahorita me voy a cambiar amigos yo ando con esta blusa desde ayer o sea me la puse me quedé dormida con ella me levanté y dije ya estoy cambiada pero no ahorita me voy a cambiar de verdad pero bueno ya terminé de recoger el cuarto ahorita jera se va a tomar una siesta amigos todavía no sabemos cómo vamos a administrar el tiempo porque pues es que él se tiene que levantar a trabajar de nueve la noche a cuatro de la madrugada pero no o sea no sabemos si ahorita debería estar despierto si debería estar dormido si se acostumbra al horario de Japón o no amigos vengo en camino a la farmacia donde voy a comprar el jaboncito el shampoo y a ver qué más hay estas escaleras amigos me dan algo son como de qué serán unos tres cuatro pisos para mis amigos que tienen vértigo llegamos vamos a agarrar una canastita estos de aquí me los enseñó mi amiga Luli y me encantaron según yo si es esta marca y si no ayer los probé y me gustó mucho cómo quedaba me encanta que tienen para probarte de todo cremitas los lipsticks estas son sales para la regadera y aquí tiene la muestrita para que los puedas oler que no le falles jabones para las paturrias oigan la otra vez estaba viendo una historia de una amiga les voy a dejar su cuenta por acá para que la vayan a seguir tiene historias muy padres seguramente ya la conocen amigos pero bueno estaba hablando que los empaques de los shampoos están súper lindos y creo que precisamente mostró esta marca aquí y si es cierto amigos vean están bien lindos llaman demasiado la atención de hecho vean encontré este que es para cabello rizado nunca había visto bueno tampoco nunca me había puesto a buscar siempre lo compró en Amazon y este se ve bueno también tienen muestras de shampoos aunque este según yo si cuestan menos pero cuestan 100 yenes ven y aquí está el olor mi hermano me acaba de decir que ya llegó amigos va aterrizando vean esto aquí es para que te crezca el labio uy necesito 5 de esos paquetes yo por favor estos de aquí son como unos desodorantes hagan de cuenta para la cabeza amigos que en realidad es como cera para quitarte esos pelitos enfadosos están padres aunque he visto uno que es como rimel que siento que es más práctico como que lo puedes enfocar más en una zona ahorita jera emilia y bebecito vienen caminando para acá yo estoy buscando un aromatizante vean que padre amigos este mueble multifuncional por cierto aquí está emilia ya dice que se está muriendo de hambre ¿verdad amor? ya se picó a emilia le encanta venir a ver muebles a probarse es como recitos de oro amigos o sea ella se quiere sentar en todas las sillas se quiere acostar en todas las camas desde más chiquita siempre fue así me encanta esta hora del día cuando ya está obscureciendo que se aprecia más la iluminación de los edificios así como hay gente que le encanta la naturaleza amigos a mí me encantan los edificios lo siento es mi guilty pleasure obviamente también me encantan los bosques y la naturaleza pero amo 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 la ciudad hasta la gente quería agarrar hambrientos gorditos amigos pues los niños no los dejan en paz nada más que los vamos a dar su espacio para que se metan a bañar porque tienen 24 horas recorriendo el mundo pero vean emilia está súper contenta bebecito ni se diga fue y se le sentó nomás a Juan Manuel vean cómo amanecimos por acá con un poquito de lluvia el día bastante nublado pero ya saben que que amanezca así no significa que así vaya a estar todo el día nunca se sabe a lo mejor dentro de una hora dos ya sale el sol ahorita mi hermano y mi cuñada acaban de salir a desayunar van a ir a merengue bebecito está dormido emilia ya está en la escuela y jera también está dormido al ratito que se despierte como eso el mediodía yo creo que vamos a ir a comer todos juntos y queremos pasar a Yodobashi porque le dije a mi hermano 20 mil veces que rentara un modem en el aeropuerto y por supuesto que no me hizo caso así que vamos a ir a rentar una Yodobashi no les quiero mentir la verdad sí claro para un turista sí es complicado moverse en Japón sin internet es súper importante que traigan internet porque así es como van a ver en los trenes en Google Maps a qué horas llegan es muy fácil cuando tienes Google Maps se te abre el universo entero acá pero sin internet está muy difícil y ya les hemos dicho también que depende mucho de la ciudad hay japoneses que te van a hablar en inglés y hay japoneses que de plano no van a querer utilizar el inglés que saben o porque no lo saben porque les da vergüenza yo pensé por ejemplo que en Kioto casi no iban a hablar inglés amigos y no quiero generalizar pero cuando yo fui la única vez que fui muchas personas sí hablaban inglés y si te veían así como que perdido de hecho a veces que ni quería ver el mapa porque si durabas más de tres minutos viendo el mapa se te iba a acercar a alguien a fuerza si te iba a ayudar y te iba a ofrecer su ayuda muy amablemente y ellos se los prometo que van y te sientan al asiento del tren es impresionante son muy buenos pero uno no puede estar dependiendo de las almas caritativas que van pasando por ahí así que yo sí les diría que es requisito traer internet a Japón como él me estaba diciendo de hecho que cuando llegó creo que está el cel no sé le mandó un mensaje donde decía que hay planes como de turistas pero que estaba carísimo creo que por mil pesos te daban como 600 megabytes nada más que es prácticamente nada así que no sé cuánto cuesta el módem nunca lo he rentado pero ahorita más adelante les platico cuánto yo me quiero planchar la pela me quiero dar una manita de gato pero estoy esperando a que mis cremas se absorban y mañana tengo un brunch en la casa amigos según yo quería hacer molletes y me iba a aventar a hacer un pan fíjense que yo he hecho esta receta de mi amiga Damaris y no sé si es que la he hecho mal o que mi horno no llega a la temperatura adecuada no es su receta porque he intentado hacer otras tipo así para hacer pan baguette y como que mi horno no calienta lo suficiente para hacerlos crocantes pero la vez pasada que los hice me gustó mucho el sabor se cayó un juguete o sea así nomás de la nada porque sí sin ningún movimiento ni un viento ni un nada ¿qué les estaba diciendo? ya no sé se me fue la idea me supo como a pan saladito así para mollete perfectísimo entonces voy a hacer esa receta hoy para hacerles molletes mañana a mis amigas que también me tengo que poner a guisar frijoles no lo había pensado ni sé si tengo frijoles voy a empezar por eso voy a ver si tengo frijoles o no si no tengo abortamos misión y les voy a platicar la verdad es que si me preguntan yo sí creo en fantasmas amigos y por eso soy tan miedosa si no creyeron obviamente pues no sería miedosa esta semana que estuve sola toda una guerrera yo vean la fiebre me hizo los mandados con permiso fiebre ya no me da miedo dormí con la luz apagada como un adulto y Emilia sin saberlo me estuvo asustando pero aún así yo lo bloqueé y lo enfrenté primero me dice un día mamá ya mamá cuando estábamos acostados en la cama ya mamá ya yo ¿qué te pasa Emilia? ya dile las voces de mi oreja que se callen o sea no me dejan dormir y yo de ok diles tú mi amor que se callen se volvió a dormir y a Jera hace poquito le había comentado algo así y le dice ¿cómo son las voces? no sé papá son como unos ojos muy grandes y negros que están aquí arriba y yo así de pero la última que se aventó un día una noche antes de que llegara Jera que ese día Emilia dijo ese comentario tembló y bebecito se agarró el dedo con la puerta o sea todo nos pasó mamá ¿puedes decirle a las voces que se callen? por favor no me dejan dormir y yo ¿qué voces amor? las voces que están cantando y yo pues tú diles que se callen ¿qué están cantando? no sé no les entiendo porque están cantando en japonés y hay unos monstruos que obligan a los niños a jugar con tijeras y yo así de ok vamos a rezar obvio todas las noches rezamos pero yo ya al ser la última noche dije ¿ya qué? o sea ¿ya qué? solo les escribí a mis amigas y les conté para reírme de mí misma ay también les quiero editar yo les debía de haber subido video desde ayer y no de los he subido amigos amigos míos habemos frijoles qué emociones ahora vamos a ver si me sale el pan si no vamos a tener que abortar misión también pero yo creo que sí me va a salir si no pues saben que compro un baguette y al baguette ahí le embarro todo ¿no? es cierto es más debería de no complicarme la existencia y hacer eso pero lo quiero intentar hace mucho que no horneo pan y a mí hornear pan me cura el alma me hace muy feliz me relaja demasiado antes de empezar a cocinar les quiero platicar que ya van dos veces que en mil me meten aprietos mentira tres yo tengo aquí el closet de la entrada que es como el cuarto del tilichero ¿no? que se conoce en México donde metes todo hay de todo aquí adentro está la alacena de Japón bien perrón ¿dónde está? aquí hay sartenes ollas documentos de todo amigos el caso es que también tengo una sección como de papelería donde tengo crayolas y a Emilia le dio una temporada por meterse sin permiso al closet sacar las crayolas yo las guardé ahí porque el bebecito las agarraba sin que yo me diera cuenta de hecho Emilia no hace el problema y se pone a rayar lugares donde no debía de rayar yo le decía aquí no se raya se raya acá para evitar algún problema o algún accidente en el departamento yo las tengo guardadas ya en ese closet pero Emilia las seguía sacando y las seguía sacando hasta que le dije a ver Emilia ¿sabes qué? este closet es closet donde solo los adultos pueden entrar si necesitas algo aquí adentro vienes conmigo vienes con papá y nos los pides ¿ok? y ya lo bautizamos como el closet de adultos pero hay veces que llegan amigos y Emilia quiere colorear o quiere sacar un material y dicen ah sí solo que necesito ir al closet de adultos y todos se quedan como ¿cómo que el closet de adultos? sí es el closet de adultos donde no puedo pasar yo solo mamá y papá obviamente lo primero que se les viene a la cabeza a todos nuestros amigos es como ¿quién tendrá ese closet de adultos? ¿sabes? o sea las 50 sombras de grey nos quedan guangas pero no nada que ver se los juro que no hay nada así en ese closet y ahorita con mi hermano y mi cuñada igual me dice mi cuñada oye Emilia Emilia quiere colorear pero me dice que las crayolas están en un closet de adultos y yo ok tranquilos sé cómo se escucha eso pero no es lo que parece y vean de hecho tengo que meter esto que tengo aquí atrás en el closet de adultos porque ayer le subí una foto a Instagram y aquí lo dejé instalado y hasta parece que los vendo ¿no? es colágeno de Sasha Fitness siempre lo había querido probar he escuchado maravillas de este y compré BSAs para cuando retome mi ejercicio tengo que dejar le voy dando esta masa como 6 horas hay no más así que tengo bastante tiempo para continuar con estos panes voy a aprovechar el ratito que me queda para ponerme a editar oigan les estaba contando que bebecitos aventó una siesta tan sabrosa como de una hora 40 a dos horas y no se levantó una sola vez normalmente se levanta como una o dos veces durante la siesta y es precisamente por la misma razón por la cual hoy se levantó a las 7.40 que nunca se levanta a las 7.40 ayer se levantó de hecho a las 4.50 de la mañana y es por esto amigos porque está nublado el mejor consejo que les puedo dar yo a los padres primerizos es que se compren unas cortinas súper potentes o unos blackouts porque si hace muchísimo la diferencia siempre que amanece nublado los niños se levantan más tarde porque a pesar de que las cortinas si mantienen el cuarto bastante oscuro se sigue sintiendo que es de día o sea no se siente de noche y eso les va a ayudar muchísimo con la rutina de sueño ahorita se acaba de levantar de su siesta y lo tengo empijamado ya lo voy a cambiar solo que me agarró la mitad de la preparación de mi desayuno me voy a hacer un bol de huevito con arroz oigan resulta que a mí le salió un poquito más tarde estaba a las 3.30 yo pensé que salía a las 3 así que pasamos rápido a una librería ¿qué te dije? nos tocó un poquito de lluvia bebecito se quedó en la casa con Jera y aquí viene Emilia quiere practicar se viene congelando amigos porque se le olvidó la sudadera en la escuela y hasta ahorita nos dimos cuenta pero dice que quiere practicar caminar con su paraguas amigos yo ando editando mi hermano y mi cuñada se quedaron súbitos el jet lag hoy los arrastró fuimos por Emilia a la escuela estuvimos conviviendo aquí un rato y creo que se durmieron como desde las 5 de la tarde entonces de las 5 de la tarde y ahorita son como las 10.40 yo estoy terminando de hacer el pan ya lo voy a meter a hornear estoy esperando como 10 minutos más para que se termine de levantar el horno ya está precalentado ¡ay canijo! está bien caliente bien precaliente Jera apenas empieza su jornada laboral está trabajando entonces andamos en modo godín los dos amigos ese video no tiene despedida quiero que sepan spoiler alert que esos panes aunque ustedes me vieron en mi modo más panadero de la vida quedaron como no funcionaron no los usé para mi brunch pero ¿saben qué? el día de hoy es 2 de junio entonces voy a aprovechar para despedir este video y no nada más eso amigos voy a aprovechar para enseñarles a mi casi cumpleañero que está por acá porque en una hora y media más o menos es su cumpleaños ¡qué emoción! ¿podemos decir revelar tu edad? este sí los 40 se ven bien 34 años cumple mi viejón amigos así que si quieren aprovechar para dejar en la sección de comentarios muchas buenas vibras y felicitaciones para este guapetón que está trabajando apenas empieza su hora laboral pues son más que bienvenidos muchas gracias a todos de antemano por sus bonitos mensajes y si no me dejan bonitos mensajes de todas maneras muchas gracias por dejarnos sus opiniones y su cariño en los comentarios los queremos mucho este es el despedido oficial del cuasi cumpleañero y nada a darle mi raza hay que seguir jalando machine ahorita me tomé un descanso la neta me vieron este bobeando en el celular pero ya me toca echarle ganas al jale así que los quiero cuídense nos vemos en el siguiente video amigos paigón matabichos gracias por vernos gracias